Y vamos a pasar a la pista y vamos a bailar uno de los temas ricos y sabrosos a través de Sonido Leo, uno de los temas que se colocaron en los primeros lugares a través de Sonido Leo, para toda mi gente de Pachuquita la Bella que nos hace llegar sus ricos y sabrosos temas para mi compadre DJ Coloso, le mandamos un saludo a Pachuquita la Bella Vamos a pasar a la pista y vamos a bailar porque después de este tema viene a Dios amor para complacer a toda mi gente ¡Viene la cumbia! Los temas ricos y sabrosos ¡Viene la guacharaca papá! Publicidades Cuadritos Juniors ¡Sa, sa! Estos el triunfador Sonido Leo ¡Suenan la guacharaca y vamos a bailar! Música, maestro Viene el sabor DJ Coloso Sonido Leo, papá Cumbia, cumbia, cumbia Tambores ¡Sa, sa, sa! Inicia la guacharaca ¡Viene el sabor! Mi compadre Jaron Garnet de papá ¡Sa, sa! Y la Pauis Pauis, Pauis, Pauis Siempre ¡Ja, ja, 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 ja! Porque dice, ya presentes, Gilberto Rojo Sonido, Super Duende Los compadres del sabor ¿Cómo dice? ¡Sa, sa, sa! Y el famoso Peque Mayina Rulas El Chupes El Wereber Diego Mi compadre Jaron Sonido Super Duende Y ese tabo ¡Ja, ja, ja! Música, maestro Suena la guacharaca ¡Ja, ja, 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 ja! Tambores Tambores, tambores Son los temas De mi niño DJ Coloso Pachuquita la ve Tambores ¡Sa, sa! ¿Cómo dice? Suena la guacharaca Mi compadre Efraín Beltrán López Nos vemos allá Con mi compadre Sonido Bambolet Barla Binata Y los juniors Que lloren Que lloren 28 de diciembre Sonido Leo Y los juniors Bajapusco ¡Súbale! Música Maestro Sabroso Mi compadre Mi compadre El famoso Pihui Yeah, yeah, yeah La guacharaca, papá ¿Cómo dice? Sa, sa, sa Son los temas Que le gusta la banda Tambores Tambores El famoso Paletas Producción Esferalda Se quedaron mis niños en la carretera No No Sa, 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 sa Tiene sabor Música Maestro A maestro Curio Mi compadre Sonido Duende Ya con sonido Leo Y todo el staff, papá Yeah, yeah Yeah, yeah Sí, señor Uno de los temas ricos y sabrosos Para toda la banda que nos están acompañando Enhorabuena Ya tenemos grandes amigos Mi compadre Aarón Gante Mi compadre Pues bueno, sonido Super Duende